Música Teníamos una autoexigencia muy grande, que era hacer un buen disco. Cuando creímos que ya lo teníamos, pues ahí empezó la maquinaria para sacar todo lo demás. Música Nosotros empezamos sin ningún tipo de márgenes ni líneas conceptuales por donde hacer canciones. Nosotros empezamos a hacer canciones hasta que nos encontramos en un momento con 30. El resultado son estas 12 canciones que estamos súper contentos de cómo han quedado. Música Lo de MAPAS surge porque ya casi terminando de hacer canciones para el disco, surgió esta canción, MAPAS, es una canción de Juanma, cuando ya tenía la letra hecha y nos enseñó la canción, pues bueno, leímos la letra, nos gustó lo que hablaba, nos gustó el título y nos vimos un poco reflejados en eso que decía, nos gustó el concepto de MAPAS, entonces pues por eso lo elegimos para darle el título al disco. En el sentido abstracto, de la palabra MAPAS, de la búsqueda de los caminos, de búsqueda de tu camino, de los caminos de seis personas que se entrecruzan, que tienen sus curvas, sus intersecciones. Nuestras vidas han cambiado porque lo que antes era una afición y una ilusión exclusiva de futuro, ahora se ha convertido en un presente, vivimos de la música, tenemos este grupo que es nuestra pasión y que también se ha convertido en nuestro trabajo, entonces eso evidentemente te cambia y te hace tomarte las cosas de otra manera. La idea inicial a la hora de grabar era que primase la viveza más que la perfección o la precisión, de hecho se grabó tocando todos a la vez y lo grabamos en soporte analógico para tener la textura del analógico que no somos capaces o que no es posible sacar con el digital. Las tomas que se quedaron en el disco definitivas, sí que es cierto que con lo que nos quedábamos, más allá de la perfección en la ejecución del tema, era en la sensación que nos producía, en la capacidad para conmover o no que tenía cada una de esas tomas. Una cosa que yo creo que tiene MAPAS y que no tenía tanto hundir en el mundo es a nivel de tímbricas y de arreglos, creo que en MAPAS hay un mayor abanico de ingredientes, hay armonios, hay omnicore, hay más teclados, hay sintes, hay ukeleles, hay una cantidad de instrumentos que probablemente en un día del mundo no había. Cuando nosotros éramos unos chicos de instituto y montamos la banda en tres cantos, el mundo de la música o el mundo del rock era un territorio que formaba parte de nuestro imaginario, no teníamos contacto con él más allá de los conciertos a los que acudíamos, porque en aquel momento los menores podían ir a conciertos, no como ahora, pasa como todo en la vida, vas desmitificando etapas, vas desmitificando lo que es hacer un concierto, lo que es grabar un disco, pero no como algo negativo, sino le quitas un poco todo ese halo maravilloso que tiene, un poco irreal, y te quedas con la parte del trabajo y sobre todo de comunicación con la gente. Yo creo que eso es lo único que ha cambiado, que hemos podido grabar discos, hemos podido salir de gira y hemos podido vivir de ello sin verlo de una manera normal y viéndolo con una cotidianidad que también hace posible que nos sintamos trabajadores de la música. ¡Gracias!